Hola y bienvenidos a un minuto de gracia, yo soy Joyner. Ahora que sabemos de la gracia de Cristo y que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados y que delante de Dios somos eternamente justos, ¿significa eso de que ahora podemos vivir una vida en pecado solamente porque tenemos la gracia de Cristo? Y la respuesta es, claro que no, eso no es lo que la gracia de Cristo hace en tu vida. Es porque estamos bajo la gracia de Cristo que ahora podemos vivir una vida en victoria sobre el pecado. No nos dará el deseo de pecar más. Y es así, es como si tuvieses un par de tenis blancos. Si andaras por la calle, ¿saltarías en todos los lodos que vieras por la calle? No, hicieras lo puesto, tratarías de proteger tus tenis blancos lo más que pudieras, ¿cierto? Igualmente, como creyentes en Cristo, somos hechos limpios totalmente a toda nuestra vida. Y eso ahora nos dará el deseo de vivir una vida que glorifique a Cristo. Nuestra nueva naturaleza es de vivir una vida que glorifique a Dios en todo lo que hagamos. Y eso es todo por hoy. No se te olvide de seguirnos por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram y al YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.